Partido del Juvenilá, victoria por 3 a 2 frente a Majada Onda. Veníamos de un muy buen partido frente a Torrejón, las sensaciones fueron buenas y se notó. En casa tenemos un nivel más y conseguimos defender ese super ataque que tenía Majada Onda. Conseguimos hacerles daño con nuestro ataque, nuestra apertura de red. La verdad que pudo ser un 3-0, me gustó la actitud del equipo que en ningún momento pensó que íbamos a perder el partido, incluso cuando nos remontaron el 2-2. Las jugadoras de fuera necesito que estén un poquito más activadas para los momentos en los que se necesita, pero la verdad que actuaron bien y quitando fallos puntuales fue un buen partido. Quizás ese 3-0 hubiese sabido mejor, pero nada, hay que seguir trabajando y a mejor. Gracias. ¡Eso es esa joya! ¡Eso es la política!